Tres veces campeón del mundo, campeón olímpico, mejor. Y las dos que ha perdido, bueno, bien. Relajado ya. Relajado ya. Ya él ya ha hecho su trabajo. Entre lo atlético y un 70% la técnica. Y se puede ganarle el pulsa a Damián. La gana para la Damián con una diferencia que ha tenido ha sido una cosa menos objetiva. La gana para la Damián con una diferencia que ha tenido ha sido una cosa menos objetiva. La gana para la Damián con una diferencia que ha tenido ha sido una cosa menos objetiva. La gana para la Damián con una diferencia que ha tenido ha sido una cosa menos objetiva. La gana para la Damián con una diferencia que ha tenido ha sido una cosa menos objetiva. Y se puede ganar, ya sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!